¡Hola, padeleros! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Curso de Padel. Bueno, ya hemos estado viendo durante dos o tres capítulos, tanto la derecha como el revés, que son los golpes básicos del fondo, por así decirlo. Hoy vamos a empezar a ver un poquito cómo se volea, tanto de derecha como de revés, en el siguiente programa, ¿de acuerdo? La dificultad básica de la volea simplemente es que estamos mucho más cerca de la revés, con lo cual todos los movimientos, tanto la preparación como el golpeo, ha de ser todo mucho más corto y todo mucho más rápido. Ahora lo vamos a ver en este capítulo. Bueno, como os decía antes, hace un poquito, hoy vamos a trabajar sobre la volea de derecha. Lo primero que vamos a saber un poquito, como os decía, es la posición del campo. Como veis San Luis, está siempre situado entre dos, dos metros y medio, dependiendo un poco de la velocidad de la bola y también un poco de nuestra comprensión, de nuestro físico, por así decirlo. La preparación es a la altura de la cabeza siempre, con los pies equilibrados, bien, y siempre el equilibrio un poquito hacia delante. De esta manera vamos a intentar tener más velocidad de reacción cuando la bola venga. Vamos un poquito con el impacto. Para el impacto lo más importante es entender, como os he dicho antes, que estamos cerca de la red. Eso nos va a suponer que la preparación tiene que ser muy cortita, siempre por delante de los hombros. Entonces, haremos dos movimientos. Uno, abrimos la pala para encarar a la pelota. Dos, metemos el pie izquierdo para golpear. ¿Qué conseguimos con esto? Que como no podemos echar la raqueta para atrás, porque estamos muy cerca de la red, con el pie izquierdo vamos a impulsar un poquito más fuerte la bola. ¿De acuerdo? Otra vez, Luis, para que lo veamos todos. Eso es. Fijaros también muy importante que él siempre mantiene los brazos muy cerca del cuerpo. No es bueno separar mucho los brazos del cuerpo porque eso va a conllevar a que la bola se vaya fuera del campo o tenga un poquito más de descontrol. Por último, hablamos de la terminación y de cómo dirigir la bola. La terminación, obviamente, tiene que ser hacia delante y siempre hacia el objetivo. Es decir, que si queremos mandar la bola hacia un canto, dirigiremos la raqueta hacia el canto que queremos mandar la bola. Si la queremos mandar hacia delante, la raqueta tiene que ir hacia delante. Eso es. Simplemente acompañamos la bola hacia delante. ¿De acuerdo? Una vez que estamos terminando ya la terminación, vamos en cómo dirigir la bola. ¿De acuerdo? La dirección de la bola como tal. Para dirigir la bola ya lo hablamos en capítulos anteriores, que es un poquito igual a los golpes de fondo. Es decir, que cuanto más delante golpemos a la pelota, más en diagonal va a ir y cuanto más rodemos los hombros y más atrás golpemos, vamos a dirigirla hacia el otro lado. Bueno chicos, espero que os haya gustado y os haya malido mis indicaciones y os deseo mucho padel para esta semana. Un abrazo.